Ayer, después de que retiraron las vallas en Telam, se levantó el acampe, un acampe de 128 días y la promesa del gobierno es que mañana los empleados de Telam vuelven a trabajar. Está en línea Carla Gaudenzi, que es la secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, secretaria adjunta, además de El Cipreva, y que labura en Telam. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Ale Berkovich acá. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos. ¿En qué consiste exactamente el acuerdo que se alcanzó y cómo es que vuelven a laburar mañana? Bueno, la verdad que después de 128 días poder levantar nuestros acampes, que se hayan ido esas vallas que nos separaron de poder trabajar, porque lo que separaba esas vallas era de que pudiéramos ingresar a realizar nuestra tarea. Nos llena de emoción, de felicidad. La verdad que este acuerdo, esta salida a la que hemos llegado con toda esta resistencia que llevamos adelante los trabajadores y trabajadoras, implica que Telam va a ser dividida en dos empresas. Se va a dividir el rol publicitario y el rol informativo que tiene la agencia de noticias en dos empresas, y los trabajadores y trabajadoras que quedamos, vamos a seguir prestando nuestras tareas en esas dos razones sociales. Para nosotros... Perdón. No, no, decime, decime. No, para nosotros es estratégico que Telam sea una sola, ¿no? Que esté tanto la pauta publicitaria, la publicidad oficial, como el rol informativo dentro de una misma agencia, pero bueno, entendemos que los trabajadores y trabajadoras que tenemos esa misma mirada que demos en nuestros puestos de trabajo va a poder implicar que en un futuro podamos recuperar eso. En estos cuatro meses, ¿no? Cuatro meses y pico que duró la protesta por los puestos de trabajo y contra el cierre, hubo abierto un retiro voluntario. ¿Cuánta gente se fue en ese retiro voluntario? Bueno, en ese retiro voluntario se fue aproximadamente más de 300 compañeros y compañeras. ¿Esa gente cobró ya? ¿Fue de común acuerdo posta o no fue como esos retiros obligatorios que en algún momento se hacían, no? No, no. Fue todo arreglos individuales con el marco de la empresa y bueno, todos esos trabajadores se retiraron en el transcurso de estos cuatro meses. Ahora, los que quedan entonces tienen garantizado el puesto de trabajo. No es que van a seguir intentando, no sé, achicar o ofreciendo retiros voluntarios. ¿Cómo es eso a futuro? Bueno, hasta el momento vamos a volver todos. Nosotros sabemos que este gobierno, el gobierno vino a atacar los medios públicos, lo vivimos desde el primer momento, fue un ataque muy directo. Ahora, en la conformación de las dos empresas, una se van a transformar el nombre de la TELAM y se llama PESAU, que ya se vio en el boletín oficial y que es la parte publicitaria, y la otra va a pertenecer a RTA, donde está Televisión Pública, Radio Nacional, y bueno, va a estar esta unidad de noticias, esta agencia de noticias. Y como saben, también RTA logramos por la lucha y toda la pelea que vimos que no esté entre las empresas privatizadas. Pero sabemos que este gobierno insiste sistemáticamente en atacar todo lo público. Bueno, el propio presidente dijo que era un topo que venía a destruir el Estado y todo lo que implica. Por lo tanto, esa amenaza, esa afectación que incluso tenemos los y las que ejercemos en prensa, está atacada esa libertad de expresión, lo vemos todo el tiempo. Pero bueno, nos parece que haber logrado esto, después de cuatro meses, demostrar que no solamente defendemos la fuente de trabajo en un contexto económico y social muy adverso en nuestro país, sino también que defendemos el rol social y la importancia que tienen para nosotros los medios públicos en nuestro país. Sí, claro, no es poco, ni lo uno ni lo otro, ¿no? Porque la verdad que los medios están pasando un momento horrible, tanto en el sector público como en el sector privado. La gente que entonces ahora va a ser incorporada a esta nueva razón social y que va a seguir trabajando, ¿cuánta es? Sí, aproximadamente la otra mitad de la empresa sería. Somos alrededor de 400 trabajadores. Bien, y ellos tienen su sueldo, digamos, garantizado. Me imagino que debe haber una discusión también por los aumentos, ¿no? Con lo que pasó a lo largo de este año con la inflación, pero ¿están cobrando al día? ¿Está todo bien con ellos? Sí, la verdad que todo eso lo estamos garantizando. Y bueno, como te decía, todo con este gobierno es día a día. Pero bueno, también nos ha fortalecido mucho esta lucha, el rol del sindicato, el rol de la federación, la participación en la discusión que llevamos adelante en todo este tiempo. Y como te decía, nosotros pretendíamos que Telam siga siendo Telam, que conserve su nombre, porque incluso fue creado con una mirada estratégica y por eso estaba pensada de esa manera. Pero creemos que si hay trabajadores y trabajadoras que todavía continúan en su puesto de trabajo y que podemos ingresar a trabajar, vamos a poder seguir planteando la necesidad estratégica y que se la vuelva a hacer una sola. Y que vuelva a conservar su nombre. Esto quizás es una pregunta para hacerle a las autoridades, pero más o menos vos, ¿qué palpitás que puede llegar a pasar con los servicios? O sea, ¿cuándo volvería a haber en los medios de comunicación información de Telam? Cables, fotos, noticias. Bueno, entendemos que va a ser algo paulatino, que no es que se va a restaurar ya mañana, porque bueno, todavía hay que habilitar todo un proceso para que eso funcione. Pero bueno, sabemos que va a ser difícil la tarea que nos toca por delante, porque hay... Menos gente, claro. ...policiones, exactamente, que han quedado diezmadas. Ni hablar del rol federal, de las corresponsalías, donde se vio muy afectado ese servicio que podamos dar. Pero bueno, realmente la felicidad que tenemos los trabajadores y trabajadoras, una vez más, de defender este rol, de defender la agencia, es muy importante. Y además, porque en los medios de comunicación, y ustedes lo saben, bueno, ustedes estuvieron en la puerta acompañándonos, los medios privados necesitan de una agencia pública de noticias, como Lara Telam, para poder abastecerse de esos cables, de esas noticias, que sirven para generar información. Y ni hablar de los medios más chicos, que también el Estado tiene que garantizar eso. Y lo mismo pasa con la pauta oficial, tiene que haber una distribución más justa, más equitativa, pero tiene que ser con una mirada federal. Por eso es estratégico que sea una sola empresa. Un día, ¿sabés qué? Vamos a tratar de organizar una discusión sobre información, noticias, y su financiamiento hoy, en el siglo XXI. Y estaría bueno que haya también algún empresario de medios. Que podamos organizar una charla, que estés vos, que haya alguien, no sé, de Multimedios, Clarín. Porque a mí me da la sensación de que lo que nos está comiendo es otra cosa, ahora, ¿no? A todos. Son las plataformas. Esta usina de fake news que justamente las agencias pueden ayudar a combatir, pero que el problema es que no se monetiza, ¿no? Ese rigor de verdad. Sí, lugar a dudas es un punto hoy muy importante y que tenemos que dar. Es un debate que hay que darlo, incluso de cara a la sociedad. Pero también demostrar que uno no solamente se informa por las redes sociales. Mirá lo que ha pasado en el sur. Y cuando apagaron Radio Nacional tuvieron que prenderla porque la única forma que los pobladores se enteren es si esa radio está encendida y hay mensajes de los pobladores que no se pueden comunicar de otra manera. Claro. Me parece que hay que pensar el sistema de medios con esa pluralidad. Y hay que pensar también estrategias para que eso sea rentable, para que eso funcione para todos. Pero así como creemos que eso se tiene que garantizar, se tiene que garantizar para todos, para todas, porque el acceso a la información es un derecho indispensable y que se tiene que garantizar desde el Estado también. Ya sea con esa pluralidad, con que haya medios con fines comerciales, con medios sin fines de lucro y con medios públicos que sean robustos, que sean eficientes y que también den una mirada de una perspectiva federal. Desde las provincias hacia las provincias y esa mirada constante de un lado y del otro, ¿no? Carla, gracias. Un beso, ¿eh? Les agradezco. Un beso grande. Carla Gaudensi, secretaria general de la FATPREN, adjunta del CIPREVA, se levantó después de 128 días el acampe en Telam y mañana vuelven a trabajar los que quedaron. ¿Te gustó lo que acabas de escuchar? No sirve ni para abono. Buscarnos en Spotify y revivir los mejores contenidos del programa. Pasaron cosas. Podcast.